Recordemos que la característica de confidencialidad y seguridad es fundamental para nuestro apoyo. Lo debe definir ese equipo de trabajo. Nosotros vemos algunas instituciones con buena seguridad, y no estoy diciendo que deba estar en el Banco Central, por ejemplo, sin embargo aquí hablamos de un tema de confianza. Yo creo que aquí es donde los costarricenses tenemos que irnos más al fondo del asunto y no solamente a tomar posiciones. Cuando hablamos de confianza, yo puedo asegurar que todos los que están en esta sala hacen una transferencia desde su celular de un banco a otro, y eso, a Dios gracias, lo venimos haciendo en Costa Rica hace más de 10 años y ninguno se pone a pensar o se preocupa porque el celular no le imprime un recibo. Es porque confiamos en el sitio. Entonces, eso es lo que requerimos, un sistema confiable, en una institución confiable, administrado con buenas prácticas y con sanciones severas para que violen esos requisitos de fidelidad.